Muy contento porque va a haber buena participación, así que la gente de la Secretaría nos da la posibilidad de transmitir esto a la comunidad, así que contento con todo este tema. Cada vez se va difundiendo más y la base es la capacitación para poder sensibilizar y así prevenir. También tenemos otras actividades, si bien arrancamos con estas jornadas, también paralelamente ahora en este momento se está llevando a cabo una capacitación en el SIC Fátima. Lo está llevando a cargo la doctora Miguel María, que es referente a la legislación vigente tanto en violencia de género como trata de personas. También en el Consejo Deliberante, que vamos a tener ahí un stand, en el horario de 15 a 18 horas. El domingo también vamos a estar en el izamiento a la bandera. Y finalizada esta, nos vamos a dirigir a la intersección de Don Bosco y San Martín, donde se va a inaugurar una placa recordatoria. Bueno, ¿cuáles son, desde la subsecretaría, algunos de los números que se están manejando en cuanto al porcentaje de este hecho y de esta situación que se está viviendo y se está palpando cada vez más? Ahora en lo que estamos abocados también es en la recaudación de los datos. Se ha solicitado a las diferentes entes involucradas en la temática de violencia de género para poder tener una estadística y conformar el observatorio de trata de violencia de género. Recordamos que también contamos en nuestra localidad con una subcomisaría, con una comisaría de la mujer, en donde, bueno, aquí cualquier persona que se encuentra afectada a esta situación puede realizar la denuncia. Y además, ¿qué otro trámite relacionado a esto puede gestionar? De la comisaría de la mujer sabemos que se trabaja en conjunto, está recibiendo las denuncias sobre violencia doméstica. Desde la subsecretaría de la mujer igual recibimos todo tipo de denuncias. Lo que hacemos es articular con los entes que competan, depende de cada situación. También quería hacer referencia a algo que se está haciendo en el interior, igual que es la subsecretaria de la mujer, Roxana Totino, y la directora general, Norma Cabas. El domingo se va a hacer el acto institucional en Cañadón Seco. Se va a hacer en la plaza de la mujer que tiene Cañadón. Allí va a estar presente el ministro, el ministro de Gobierno, el ingeniero Gustavo Martínez, la subsecretaria de Gobierno, la licenciada Soledad Boggio. Van a estar el comisionado de fomento de dicha localidad, la comisionada de fomento de Firroy Jaramillo, el jefe de policía, donde se van a hacer importantes anuncios que tienen que ver con el mejoramiento de la atención de las víctimas de violencia de género. Bueno, para todas aquellas mujeres que se encuentren bajo esta situación, les recordamos la dirección de la subsecretaría de la mujer para que puedan acercarse y encontrar la contención que necesitan y amerita para estos casos. Bueno, estamos ubicados en Perito Moreno 175, tenemos también un 0800, que es el 0800-333-4041, los fijos son 436-831, 436-811.